¿Qué pasa familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a Drafteados, bienvenidos al canal, que sabéis que es vuestra casa NBA. He dicho un día más, pero no es un día más. Tendría que haberlo dicho de una manera diferente, porque volvemos. Hoy volvemos después de una semana cargando pilas y tenemos muchas cosas que contaros. ¿Cómo os hemos echado de menos familia? Ha sido una semana diferente para nosotros, hemos estado pensando muchas cosas del proyecto que os vamos a contar hoy y de aquí en adelante las próximas semanas. Sí, hoy vamos a dar alguna pincelada, pero va a ser una cosa que va a ser casi una tónica, voy a decir, de los siguientes días. Ir contando cositas, claro. Vale, os recordamos que os podéis suscribir al canal, que nos ayuda muchísimo. Y os tengo que contar una cosa. A ver. Estos días nos ha escrito mucha gente. Voy a seguir con el brazo aquí. Diciendo que han comido con cosas diferentes. Hay mucha gente acostumbrada a comer, desayunar, tal. Ya estamos aquí. Claro. Tenéis a vuestra gente otra vez para vuestro horario de comidas, desayuno, cenas. No os preocupéis. Recuperemos las rutinas que son importantísimas para la vida, en general. Y aparte de eso, os voy a decir lo que vamos a hacer hasta que empiece la próxima temporada. Siete vídeos a la semana en YouTube, esto igual que antes. No cambia. Y dos directos en Twitch. Eso es. Lo vamos a pasar estupendamente porque además, aquí la cosa buena, Sergio, es que ha terminado el baloncesto. Pero hay muchas cosas que hablar. Muchos rumores, muchas movidas. Y vamos a estar aquí con todos vosotros porque la que se viene es fresca. ¿Quieres ir directamente con algunas de las cosas que vamos a hacer de aquí a que empiece la temporada que viene? Muy bien. Ahí lo estáis viendo. Todos los rumores del mercado NBA, que ya han salido muchos relacionados con Chris Paul, con Westbrook, con Gianni. Calla, calla, calla. Ya hablaremos. Ya hablaremos. ¿Cómo va a ser la temporada 2021? ¿Cuándo podría empezar? Os vamos a contar todo esto. Traspasos que nosotros haríamos. Ojo. Reconstrucciones que nosotros haríamos. Ojo. Especial draft con sus rumores, su mock, especiales de los jugadores más top que haya. Especial agencia libre también con los mejores jugadores por posición, rumores, todas sus historias. Y la guía NBA 2021. Un vídeo por equipo que empezaremos justo cuando quede más o menos un mes para que vuelva la temporada NBA. Todo eso y mucho más aquí en las próximas semanas barra meses en drafteados. Tenemos muchísimas ganas, chicos, porque si esta temporada ha sido la leche, la siguiente lo va a ser también. Voy a aprovechar el momento para agradecerle a todo el mundo su apoyo. Los que estén viendo este vídeo, quiere decir que han venido el primer día que estamos de vuelta. Correcto. Lo cual, gracias a todos por seguir ahí. Lo segundo, voy a decir que estás muy fresco. Sí. O sea, no contaba con ello. Ya. La verdad. Yo ayer lo... Claro, no voy a entrar. Yo no quería entrar aquí. Sí. Pero vamos, hoy teníamos un plan y José me lo ha cambiado hoy a las 10 de la mañana. Sí. Con lo cual, bueno, estás muy fresco para lo que yo esperaba. Estoy de acuerdo. Coincido. Y lo siguiente es que hoy venimos, además de contaros todo esto que ya os hemos contado, venimos también a contaros, a hablar con vosotros de 5 cosas que han pasado en la NBA en los últimos días, en las últimas semanas y que no hemos hablado todavía en el canal. Muy bien. Así que vamos directamente con la primera. Claro que sí. Los Clippers tienen nuevo entrenador que se llama Tyron y se apellida Lou. Ha firmado un acuerdo por las próximas 5 temporadas. Sam Cassell será su principal asistente. Va a cobrar 7 millones por temporada este señor. No está mal. No está en nada. No está mal. Y acordaos que es campeón en 2016. Vamos a ver qué tal le va a este señor, que ya sabéis que estuvo con LeBron James en los Clippers and Cavaliers, ese anillo histórico de 2016. Y a ver qué tal le va aquí, porque es verdad que es un tío que siempre se habla mucho de que gestiona bien los egos de las estrellas y en un vestuario como el de los Clippers, pues yo creo que puede ser interesante. Yo, a ver, aquí hay varias cosas. Lo primero, Tyron Lou era entrenador asistente en los Clippers. Todo este año. Con lo cual ha vivido todo lo que ha pasado este año. A mí eso, aunque al final haya sido un fracaso la temporada de los Clippers, me parece interesante en cuanto a que él debe saber exactamente todo lo que ha pasado allí. Y con lo cual sabrá también qué teclas puede tocar para que las cosas vayan de manera diferente. Sí. Entiendo. Por otro lado, él ha estado a la sombra de Doug Rivers allí, pero ahora ha estado aprendiendo, imagino, y por lo visto, parece, que han sido los jugadores de los Clippers los que han dicho, oye, que siga Tyron Lou nos parece bien. Con lo cual, si tiene el beneplácito de los jugadores y además tiene una temporada de aprendizaje de Kawhi Leonard, de Paul George y de toda la gente que está allí, pues en principio podría ser una buena elección de los Clippers. Entonces, a mí me ha llamado la atención que cuando se supo la noticia, puse en Twitter algo así como... ¿Qué os parece, no? ¿Qué os parece? Opiniones de la gente. Y sin exagerar, te tengo que decir, os tengo que decir, que 9 de cada 10 personas que ponían algo... Ojo a la estadística. ...era un palo. Ya. O sea, era... no nos parece un entrenador para este equipo, hay mucha gente que cree que solo ganó por LeBron. Ya. Eso va a estar ahí siempre. Claro, es un entrenador que ha sido entrenador jefe de un equipo y era un equipo de LeBron. Claro. Y ganó, con lo cual eso siempre va a estar un poco ahí. Y hubo finales todos los años y tal. Eso es. ¿A ti qué te parece? Cuéntanos. A mí me parece interesante en cuanto a que es un poco la misma historia que pasó en Cleveland. Esto lo hemos hablado tú y yo antes. Es verdad. Él era... estaba en un segundo plano con David Blatt en los Cleveland Cavaliers y después asciende al puesto de entrenador jefe. David Blatt, vaya paso por la NBA de David Blatt. Y llega su primer año, son finales de 2016, gana el anillo y las dos siguientes temporadas también llega a finales de la NBA. Yo creo, lo que te digo, que es un buen gestor de egos de plantilla. Y en un caso como el de los Clippers creo que puede funcionar bien. Así que yo tiraría para adelante, me parece buena opción. Es verdad que el tema de que haya sido un entrenador que se haya llevado bien con las estrellas en el pasado y que ahora sea un entrenador que parece que tiene el beneplácito de la franquicia, de la plantilla, de los jugadores y tal... Eso es fundamental. Vamos a ver. A tope con Taylor. Vamos a ver. Cambio de rumbo total en Houston. Nos preguntamos por qué el señor Daryl Morey deja la franquicia tras 13 años y medio como general manager, tío. Esto es una historia tremenda. Esto es un bombazo, eh. Sí, sí. Esto, vamos. En ese tiempo, los Rockets han sido el segundo mejor equipo en temporada regular en porcentaje de victorias solo por detrás de los Spurs. Pero... Cuidado con esto. Pero no han conseguido disputar nunca una final de la NBA. Me parece que este señor dijo que el motivo era personal reasons, que era como el momento de cambiar un poco su vida, otra cosa, tal... Estoy cansado de arriesgar todos los años y que no me salga, ¿no? Efectivamente. Ha dicho que James Harden es algo así como Jesucristo para él. Sí. Que le ha cambiado la vida. Sí. Que cree que ha cambiado el baloncesto también James Harden y que ahora se juega el baloncesto como se juega. Por James Harden. Correcto. Por lo que han hecho ahí en Houston. Pero esto a mí me hace pensar, me da en la nariz, que puede provocar cambios más gordos en cuanto a traspasos de jugadores y tal, porque este era un poco el arquitecto del equipo. Me ha hecho gracia lo que me da en la nariz. Sí. Se suele decir, ¿no? Sí, sí. Se suele decir. Es fácil también que dé en mi nariz. Siendo grande. O sea, tampoco iba a entrar. Tampoco iba a entrar. A ver. Entro yo. Darryl Mori. Bombazo tremendo. Sí, sí. Yo creo, lo puse en Twitter también el otro día, que lo primero que hace es agradecerle lo que ha hecho en los últimos años. Porque creo que es un general manager que ha provocado que Houston se atreviera a hacer muchas cosas cuando otras franquicias no se atrevían. Ha coincidido con una era de superequipos absolutos, la dinastía de los Warriors imposible y tal. Conferencia muy dura, además. Y aún así nunca ha dejado de intentarlo. Les llevó al límite. Fue el equipo que más les llevó al límite de todos. Sí, sí. Junto con los clubes de la caballera de Lebron, evidentemente, que le ganaron una anilla a los Warriors. Y yo creo que hay que darle a gracias, primero, por todo lo que ha hecho. Mucho mérito. Al servicio de la NBA y de los Rockets en particular. Por otro lado, es un bombazo tremendo. Yo hasta ahora, siempre que pensábamos en las post-temporadas de los Rockets, pensábamos A ver qué hace ahora More. Qué va a pasar. Claro. ¿Qué va a hacer ahora More? Pero claro, sin More... Sí, sí. Es que el rumbo, todo lo que se ha construido este tiempo, alrededor de Harden, de la analítica... Claro, porque ahora todo ha funcionado alrededor de Harden, de la analítica, de mucho riesgo, muchas cosas muy arriesgadas en la agencia libre, que luego salían mejor o peor. Pero ahora no sabemos, no sabemos qué identidad van a tener estos nuevos Houston Rockets. Y lo primero que tendremos que saber, que ahora lo hilaremos con otra cosa, es cuál es su siguiente entrenador. Efectivamente. Porque de eso va a depender también gran parte del rumbo. Pero bueno, en cualquier caso, mucho cambio, mucho cambio. Parece que esa va a ser la última gestión de More. Va a ayudar a la franquicia a encontrar un entrenador y luego ya se lava las manos y al yate a pasar... Ha sido grande, Daryl. Ha sido grande. Muy bien. Podemos seguir. Seguimos. Anthony Davis será agente libre, pero renovará con los Lakers. Que nadie se lleve las manos a la cabeza. Rechazará una opción de 28,7 millones, básicamente, para cobrar más. Las opciones son las siguientes. Contrato corto, un añito, más una opción de segundo para volver a salir al mercado. El contrato LeBron James. El contrato LeBron James. Ahora con los Lakers, por ejemplo, en este último contrato. Ojo con 2022, porque este señor, en ese momento, llevará ya 10 años en la NBA. Eso es. Y en ese momento es cuando puedes acceder a un contrato que flipas, que flipas. Y que a Anthony Davis no le va a interesar en ese momento estar metido en algún contrato. En ese momento le interesará salir al mercado para poder firmar ese contrato. Estas cosas pasan siempre en la NBA, familia. El objetivo del jugador, después de haber jugado unas finales, haber ganado anillo y haber hecho la temporada que ha hecho, pues es tener la posibilidad de firmar mucho más dinero que el que tenía. ¿Vosotros sabéis lo que viene a ser la caja fuerte de un banco? Lo que viene a ser, pero las gordas, ¿sabes? O sea, como las que debe tener la gente muy rica. O sea, caben personas dentro y... Sí, sí, bueno, esto es como lo de la casa de papel, ¿no? Que hay cajas fuertes enormes. Pero que entras tú en la caja fuerte. Sí, bueno, por supuesto. Y ya o mí. Claro, vale. Pues Anthony Davis lo que quiere es llenar la suya al máximo. Y ya, y cuanto antes. Entonces, veremos al final qué tipo de contrato firma, pero lo importante aquí es que va a seguir en los Lakers. Esto era un secreto... Estaba claro. A voces, ¿no? ¿Se dice eso? Sí. ¿Secreto a voces? Sí, sí. ¿Lo se dice todavía? No se puede. Desde que firmó, desde el traspaso de la temporada pasada, siempre ha habido el típico rumor de ¿y si no? ¿Y si las cosas no van bien? ¿Y si al final decide otra cosa? No ha sido el caso. No ha sido el caso. Que estaba muy contento. En Los Ángeles se acaba de dar un anillo. Se va a casa de Lebrón a fumar puros. Y va a seguir. Va a seguir en los Lakers. Sí, es un progreso esto para él. Entonces, bueno, pero se aseguran allí lo que hablábamos durante las finales. Se aseguran la posibilidad de tener un equipo que va a competir por el anillo seguramente en los próximos dos o tres años, por lo menos. Y eso es una locura. Eso es una audición para los Lakers, claro. Claro que sí. Equipos sin entrenador, chicos. Los Rockets es uno de ellos. Cuidado, porque igual se queda la Jeff Van Gundy y somos, de verdad, el pulpo Paul. Están también los Pelicans sin entrenador. Nostradamus, ¿eh? Cuidado. Que es un equipo muy interesante, los Pelicans. Cuidado, que sigue sin entrenador. Indiana. Vamos a ver qué pasa ahí. Hay rumores también con Oladipo, con jugadores, tal. Jaleíto. Y los Thunder, que es un equipo que tiene muchas cosas que ver ahora, cuando se acaba la temporada. Muchos jugadores que habría que renovar, habría que hacer algún traspaso, tal. El tema Chris Paul también. Y no tienen entrenador. Bueno, del tema Chris Paul hablaremos mucho en los próximos días. Mañana, esto no se lo hemos dicho, claro. Mañana seguramente haremos un repaso de todos los rumores que hay hasta ahora del mercado NBA, porque hay varias locuras que seguro que queréis que comentemos con vosotros y tal. Entonces, mañana vamos a hacer esto. Son muy interesantes los cuatro equipos. Sí, sí. Los Rockets, por supuesto. Harden, Russell Westbrook. Si sigue por allí, no sabemos muy bien qué pasará allí. Y además ahora, sin Morey. Sacaba la vera a Tony. Bueno, interesantísimo. Los Pelicans. El equipo de Sion. Muchos jóvenes. Contratos todavía baratos. Tienes la oportunidad de construirlos y convertirlos en un equipo de playoff. Interesantísimo el puesto de trabajo. Los Pacers. Muchos grandes jugadores, pero con dudas sobre el feed, sobre su estado físico, cosas. Vamos a ver ahí. Suena, por cierto, un ex coordinador ofensivo o un coordinador ofensivo de los últimos años de los Pelicans. Que han sido uno de los mejores equipos de la liga en ataque. Suena para el banquillo de los Pacers. Ojo con eso. Y luego los Thunder. Es un equipo también, como dice José, que tiene todo que hacer antes de saber. O sea, no tenemos ni la más remota idea de lo que va a ser el roster de los Thunder de cara a la temporada que viene. Bien. Entonces, bueno, no sé quién habla allí. Billy Donovan ya dijo que, bueno, que si no sabéis nada vosotros, yo menos. Yo hasta luego. No sé quién va a llegar allí. Sobre todo antes de que se sepa un poco el rumbo de la franquicia. Es un poco una carta en blanco. Eso va a ser un poco huevo o gallina. O sea, primero decides qué hacer con los jugadores y luego pillas a un entrenador. O pillas a un entrenador y junto al entrenador decides qué hacer con los jugadores. ¿Qué le vendes al entrenador? Ven y ya vemos. Ven y es como si pasas a un restaurante a comer, te sentaras y dijeras, bueno, ¿qué hay de comer? Y te dijeran, bueno, paga y ya vemos. Claro, luego ya vamos viendo a ver qué te ponemos. Regular la situación de los Thunder. Tenemos una posible fecha, chicos. Esto lo tenemos que hablar. Y con esto acabamos el vídeo, que es una manera fantástica porque a todo el mundo le interesa esto. Tenemos. ¿Cuándo volverá a la NBA? Una posible fecha de regreso de la NBA. Temporada 2021, el 18 de enero. El Martin Luther King Day. Que además tendría, pues, mucho interés, evidentemente. Tal y como están las cosas en Estados Unidos. Y la NBA lo implicada que está con temas raciales. Pues hacerlo ese día, la verdad es que sería simbólico. Aparte de que encaja bastante bien a nivel fechas. Ya sabéis que tenemos el 18 de noviembre el draft. Después Agencia Libre. Después Pretemporada. Y parece que podría ser aquí. Sí. Que hay una cosa interesante, Sergio. A ver. Que esto afectaría bastante a la compatibilidad con la NFL. Correcto. Coincidirían menos estas dos ligas. Eso es. Ya sabéis que a la NBA, pues, cuando hay buenos partidos de NFL. Sí, sí. Se lo come todo. Cuando coincides un Sunday con la NFL. Pues... Estás perdido. Llora. Adam Silver llora. Entonces esto podría ocurrir menos en caso de que hubiera este calendario. Pero ya lo hablaremos esto tranquilamente. Sí, ya hablaremos. Haremos algún vídeo de cómo va a ser o de cómo parece que puede ser la temporada 2020-2021. Porque está todo sobre la mesa. O sea, ya ahora mismo la verdad es que hay pocas cosas ciertas. Pocas cosas decididas a ciencia cierta. Bien. Entonces lo iremos viendo. Pero parece que puede ser una fecha interesante. Y la verdad es que es un planazo. O sea, quiero decir, nosotros... Eso nos encajaría perfecto. A nosotros... No sé. A vosotros no sé. Pero a nosotros nos encaja. Fantástico. Porque nos daría tiempo a hacer un buen especial del draft. Un buen especial de Agencia Libre. Después a hacer la guía con todos vosotros durante 30 días. Preparar toda la temporada que viene de loco. Un planazo. Y además, unas buenas navidades. Eso es. No hay que menospreciar esto. No, no. Noche buena con la familia, ¿no? Un poquito. Bueno, veremos con... Las restricciones. Veremos con las restricciones. A ver si te dejan... Que se pueda hacer todo eso. Pero bueno, unas navidades de bien. Y luego, día 18 empieza la NBA. Y otra vez temporada fantástica. Con los Nets, los Warriors, tal. Los Knicks. Bueno. Hay una cosa importante que es que mañana volvemos a Twitch con un directo especial en el que daremos los ganadores de los sorteos que nos quedan. Claro. El de la Play 4 con los Power Beats y un 2K21 con Capra Karma. Y la camiseta oficial de LeBron James, que está todavía sorteándose en nuestro Instagram. O sea, eso, desde que pusimos el post, eso está sorteándose. Yo no sé si lo sabía. Yo no trabajo mucho eso. Eso estás ya sorteando. Ya, ya. ¿Sabes? Vale. Eso, por cierto, lo otro es con Capra Karma. Esto es con los amigos de Basketball Revolution. Eso es. Que nos dieron la camiseta para sortear. Podéis participar todavía si vais ahora a nuestro Instagram. Y mañana daremos los ganadores a partir de las 7 de la tarde aquí en España. Ahí había también los horarios en vuestros respectivos países de origen. The World. Hola, Ram The World. Y mañana... Rumores frescos. Todos los rumores del mercado NBA. ¡A tope! En tu casa.